La Palabra de Dios La Palabra de Dios Los pobres no son aquellos que no tienen medios económicos, aquí el Señor está hablando de otra cosa. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen la necesidad de Dios. ¿Te recuerdas que también dijo que de los niños es el reino de Dios? Ah, también. Mira, hay alguna similitud allí porque el pobre de espíritu es ese humilde y que se acerca a Dios y que siente la necesidad del Señor, Dios lo levanta. El niño, el inocente, el que va, que sabe que su padre es todo para él, bueno, para nosotros. Dios es todo para nosotros y con esa base uno entonces de humildad, de sinceridad, de inocencia, Dios nos puede abrir caminos insondables para vivir por ahora, ¿no es cierto? Estamos en el tiempo de la gracia, el reino de la gracia, para muy pronto tener el reino de la gloria. Bueno, tenemos que considerar que creo que son las madres quienes tendrán que poner en el corazón de los niños precisamente ese anhelo por las cosas espirituales. Son algo que tiene que ser desarrollado, la dependencia de Dios. Esas cosas son fundamentales. Cuando el Señor habla aquí de que de los niños es el reino de los cielos, está hablando precisamente de lo que tú decías, de la inocencia. Pero hoy, desgraciadamente, algunas madres queriéndolo o no queriéndolo, algunas para que los niños las dejen tranquilas, otras porque no tienen otra opción porque trabajan, están lejos de los niños, los dejan a merced de la televisión e internet. Y eso es pésimo, porque allí precisamente acaba con la inocencia de los niños. Estaba el otro día una maestra preocupada porque algunos de los niños estaban con algunas aseveraciones un poquito equivocadas en relación a Jesús. Incluso uno de los niños decía que Jesús está muerto y que no va a venir. Entonces, de improviso uno empieza a pensar de dónde sacan este tipo de enseñanza cuando estoy hablando de hijos de personas cristianas. Entonces, como tú decías, hay muchos elementos que se pasan en la televisión que son juegos o videos de niños, pero que tienen un trasfondo que va minando, digamos así, la mente del niño y se distorsiona la realidad. Oye, y sabes, creo que tenemos que tener bien claro que estamos en medio de una guerra, una guerra espiritual. Aquí no hay campo neutral. Estamos en un lado o estamos en el otro. El Señor lo dijo bien claro. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Alguien podría decir, yo no estoy ni con uno ni con el otro, yo soy indiferente a ambas cosas. Bueno, si es así, ya está en el lado del enemigo. Entonces, tenemos que tener presente que el enemigo anda como león rugiante buscando a quien devorar, dice San Pedro. Y tenemos también que reconocer que en el libro de Apocalipsis nos dice que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, estas cosas, estos juegos, aquellas cosas que no están de acuerdo con el Señor, tenemos que decirlo claramente. Son manejados por el enemigo y tienen un objetivo, tienen una finalidad. Y es precisamente apartar a los niños del camino que pueda llevarlos al reino de los cielos. Entonces, tenemos que hacer conciencia en las familias, en los padres especialmente, de lo que esto significa. Estamos en el reino de la gracia, pero a lo mejor no estamos participando de este reino. Y el reino de la gracia de alguna manera nos prepara para, si lo vivimos de acuerdo a como dice el Señor, nos prepara para encontrarnos con el reino de la gloria. Ahora, estoy pensando en todos los discípulos que hablaron acerca de este reino, que colocaron en sus escritos las palabras del Señor, hablando del reino de Dios. Ellos descansaron, están esperando el retorno del Señor, no lo vieron, no lo participaron. Incluso cuando uno va al libro de Hebreos, capítulo 11, al final, ¿no es cierto?, uno de ese capítulo, se encuentra con expresiones como, y todos estos se fueron, descansaron, pero no percibieron, no recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Significa eso que el reino de Dios no posee una dimensión futura que no será real? Porque puede estar al extremo de algunos que dicen, no, Cristo ya no viene, no va a venir a buscar a sus hijos, Él va a instaurar un nuevo reino aquí en la tierra. Lo mismo que decían los judíos, el reino será en la tierra, y no, Jesús dice, no será aquí en la tierra. No será en este mundo caótico, con lo que estamos viviendo, será algo nuevo, totalmente nuevo. Y Apocalipsis sí lo dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, cuando se habla de un reino de gloria, está hablando de un reino diferente, con características diferentes, donde el mal nunca más se levantará, nunca más va a existir, donde no va a haber dolor ni llanto, porque las primeras cosas, dice Apocalipsis, pasaron, y aquí que yo hago todas nuevas, todo nuevo. Esa es la perspectiva del cristiano, que comienza a vivir el tiempo de la gracia, preparándose para encontrarse con un reino que es maravilloso, el reino de la gloria, que es el reino futuro. Y tenemos que reconocer que los súbditos de este reino son, como tú lo decías, los pobres de espíritu, los mansos y los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, cuando hablamos de los mansos, no estamos hablando de una persona que tiene mansedumbre, no es una persona que no tiene espina dorsal, no es una persona que sea manejable. Recordemos, Moisés, se habla de que Moisés fue uno de los más mansos que hubo acá en la tierra, pero Moisés tenía carácter. Moisés tuvo que guiar al pueblo, se necesitaba ese carácter para guiar a un pueblo de más de un millón de personas a través del desierto. Entonces, él era manso, pero tenía carácter, tenía fortaleza. Tenía una posición. Exactamente. Ahora, los que padecen persecución por causa de la justicia, tenemos que dejar bien claro que aquellos que padecen persecución es porque son justos, porque son justos, porque son personas que son leales a sus principios. Y aquellos que por ser leales a sus principios, a sus convicciones, padecen persecución, bueno, ellos son bienaventurados también, como lo son los pobres de espíritu y los mansos, y son los que heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Y por otro lado, siempre hay estas cosas que van de un lado a otro. Por un lado, dicen, no va a venir, y otros dicen, colocan fechas específicas para decir que vendrán este tiempo. De eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero en realidad no tiene ningún sentido fijar una fecha, porque Cristo dijo que sólo el Padre en su propia potestad sabe el día y la hora de su venida. Sólo nos depara que este reino de la gracia, que somos partícipes, nos haga en algún día participar del reino de la gloria que Dios establecerá muy pronto. Amables oyentes, los esperamos en el resumen. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor los bendiga.